Evacuaciones masivas en Chile por incendios forestales que arrasan el centro del país. Más de 170 incendios forestales avanzan por el centro sur de Chile y arrasan más de 8.000 hectáreas. Han dejado más de un centenar de casas afectadas, cuatro muertos y varios heridos. Por esta situación, el presidente Gabriel Boric decidió suspender sus vacaciones para viajar a las regiones de Ñuble y Biovío, zonas declaradas en estado de excepción constitucional de catástrofe, debido a la magnitud de las llamas. Los focos también afectan a las regiones de Maule y la Araucanía. Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapret, y la Corporación Nacional Forestal, CONAF, esta mañana había 178 incendios activos, de los cuales 39 estaban siendo combatidos. Las llamas afectaban unas 8.000 hectáreas y había 107 viviendas con algún tipo de daño. Senapret de Chile pidió que varias poblaciones de las regiones de Ñuble y Biovío sean evacuadas, debido a los múltiples incendios forestales que han consumido ya cientos de hectáreas. La tarde de este viernes, el Senapret solicitó a los pobladores de los sectores Taimo, Ninquigua y Tocotú, ubicados en la comuna de Quirigüe y Ñuble, que dejen sus casas. Entretanto, en la región de Biovío, vecina de Ñuble, la orden fue para los sectores Juan Chico, Poñén, El Durazno y El Cortijo, en la comuna de Florida, para San Antonio, El Espino, Cementerio y Las Nalcas, en la comuna de Tomé, y para Los Laureles, en la comuna de Arauco. Los incendios desatados en medio de una ola de calor extremo, con registros cercanos a los 40 grados centígrados, hacen temer una nueva catástrofe, como la que se vivió a comienzos de 2017. Entonces se produjo un mega incendio forestal, que afectó a tres regiones del centro sur del país, y que dejó 11 muertos, unos 6.000 damnificados, más de 1.500 viviendas destruidas y 467.000 hectáreas afectadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!